Reyes en la cumbia, nos ponen la fiesta ¡Aquí! 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 ¡Chavagra! ¡Con el cariño de siempre! ¡Vuelven! ¡Y los Reyes, Reyes en... ¡La cumbia! ¡Sabor! ¡A la chocodó! ¡Felicumpleaños, Sancho! ¡Con cariño! ¡Ay, ya! ¡Producciones! ¡Grabando el mío! ¡Garano Reyes en la cumbia! ¡Sí, señor! ¿Qué cosas no he hecho pa' que me quieras? ¿Qué cosas han intentado para lidiarte? ¿A quién me importa? ¿A quién le preocupa? ¡Mil sufrimiento! ¡Como mis penas! ¡En las cantinas! ¡Borracho! ¡Voy diciendo! ¡Siempre tu nombre! ¡Y ese trago amargo! ¡Y en el culo maldito! ¡Has podido y gané! ¡No merecí no perderte! ¡No merecí no olvidarte! ¡Te amo mil veces! ¡Te amo! ¡No merecí no! ¡No merecí no! ¡No merecí no! ¡No merecí no! No me resigno No me resigno Para Paulino Tambra en el cielo Mucho cariño Feliz cumpleaños, Sacho Sabor Paulino Tambra en el cielo Con cariño Paulino Tambra Ahí Así Báilalo, Sacho Disfrutalo, Sachanita ¿Qué cosas he hecho Pa' que me quieras ¿Qué cosas he intentado Pa' adivinarte A quién le importa A quién le preocupa Mi sufrimiento Todo mi pena En las cantinas Borracho y diciendo Siempre tu nombre Que amargo Y algo maldito Ha podido Llegaré No merecí no perderte No merecí no olvidarte Te amo mil veces Te amo No merecí no No merecí no No merecí no perderte No merecí no No merecí no No merecí no perderte No merecí no perderte No merecí no olvidarte Te amo mil veces Te amo No merecí no No merecí no Pa' perderte No merecí no No merecí no Pa' perderte No merecí no 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 perderte